Hola, 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 hola De mi casa Y que me siente muy rico Tanto como lo físico Como escucharlo Y nada, no olvides seguirme por mi Instagram TikTok y Kawaii Que lo voy a dejar también por aquí Que ya en unos días me van a verificar La cuenta en Kawaii Ahora sí voy a poder subir contenido Y bueno, por ese motivo No he podido subir mucho contenido Igual, cada vez que uso un videito nuevo por Youtube Van a ver videitos nuevos por Kawaii Y nada Miren, mis sueños están preciosos, ¿cierto? Me las hizo Hola Inspire Sí son de Lima, pero Les voy a dejar aquí su Instagram Aquí, grande Porque de verdad es una amiga mía Que se las sueñas de maravilla, me encanta De verdad, es la mejor Usa muy buenos productos, sobre todo Y nada Vamos a comenzar Y cuando lleguemos a los 40.000 Voy a cambiar este fondo Voy a poner algo, no sé Voy a cambiarlo Acá tiene una manchita, pero bueno Voy a cambiar el fondo Porque está como muy Muy seco Pero bueno, no sé Voy a ver qué poco Algo que, pues no sé ¿Cómo le diría? Al canal, o sea ¿Cómo les gustaría que les diga? Déjenmelo saber en los comentarios Porque no sé, la verdad Bueno, ahora sí Vamos a comenzar Bueno, primero tengo Esta carterita Que aquí me vinieron Tres labiales Suena Mc ometer せて Verte Teatamente Tepper Vestas ¿Tres labiales ¿Tres labiales . Adiós Esta carterita la verdad no la utilizo mucho como para guardar mis cosas Porque me da como que pena, es muy bonita Y es la primera carterita que tuve de mi primer producto MAC que compre Porque aquí es caro, considero que es caro Pero bueno, ya cuando tengo plata Pero si, me da pena como que guardar cosas acá, no se Como que, tengo ahí como que de adorno Ok, luego traje por aquí Ese es el pejito que es para la carita A ver, de este lado Lo siento raro Esta de aquí la verdad es que no la utilizo mucho porque No se, la verdad es que no se porque la utilizo Es que tengo otro más chiquito Chiquito, 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 chiquito Y es más fácil para mi Pero bueno, es muy bueno también este Listo Luego también traje por aquí Este cosito de acá Este es para lavar las brochitas Aquí, ¿sí? Aquí, ¿sí? No sé si suena ahí Esto aquí también suena un poco, creo No me acuerdo como que se suena eso Esto no era, creo que era eso Tiene bastante textura Piense que os iba a hacer más bonitos No, no me gusta Vamos a ir con este de acá Ay, es muy rico, me gusta No, no me gusta Aquí bordo mis brochitas Bueno, luego tengo No, no me gusta No, no me gusta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que esto es más rico tocar, lo cierto Pero la tapa suena bien Luego ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es bien grande Ok Vamos a continuar con la cinta Comenten si les gusta el sonido de la cinta De esta creo Bueno yo ojalá que suene bien ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 espera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estaba un poco manchada la broncha Mejor Mejor Ay, se manchó mi mano Voy a echar un poquito de alcohol Este alcohol sale medio raro Para los que se pregunten por qué tengo esto antes de que comenten algo Estoy un poquito mal de salud como muchas personas ahora y nada, o sea ya estoy mejor obviamente pero no se preocupe ya estoy mejor Y listo le voy a dejar esos scrunchies que desde que no sé si vieron mi video de Samy Herrera hizo un video de tratamiento capilar creo, peinándote o algo así y mostré sus scrunchies y de verdad repetí la parte de los scrunchies como mil veces me encanta el sonido que hace la tela no sé creo que, o sea se parece con el que tiene ella pero así suena más o menos pero se siente se siente súper rico espero les guste son muy bonitos la verdad estos yo los vendí antes pronto también voy a abrir ya mi página son muy bonitos cuando los pones como que queda así y es bien lindo listo chicos y ya por último voy a hacer dos soniditos más que traje por aquí son papelitos de arroz voy a sacar dos para hacer soniditos los piragons todos los para hacer así sin salió grasa comenten si es promesa comenten si en el próximo video les gustaría que sea enseñándoles como me hago mis cejas muchas personas me comentan pero no sé si hacerlo me gusta enseñar a maquillar pero es un poquito más complicado que no parezca por eso les pregunto si es que les gustaría o quisiera un maquillaje todo que yo le hice mejor el de las cejas, comencemos por las cejas ¿les parece? y por último y por último y por último una pequeña tasa y por último Estas brochitas me las compre en el centro de Lima Estas son muy bonitas, miren No todo lo barato, es malo Estas tienen como pedritas Y estas son como escarchaditas, pero no se sale de escarcha, miren No se sale Y bueno Voy a hacer un poquito de mouth sound, sé que no hago mucho No se sale Bueno chicos y chicas, espero les haya gustado de verdad mucho el videito Más que nada he utilizado las cositas que tengo en mi casa Y que creo que suena muy rico Ya pronto les voy a traer nuevos videitos Yo estoy empezando a hacer un video comiendo Y todo eso Pero por temas económicos aún no he podido hacerlo Pero ya pronto les traeré mejores videitos Y nada, de verdad Son lo mejor Agradezco muchísimo que me apoyen Porque no es fácil Trabajar Tiempo de día y grabar de noche No es fácil Pero ustedes como que me motivan muchísimo Y es algo que O sea, que no cualquier persona le pasa Y nada De verdad Muchísimas gracias Y ya que no venga Wilson por aquí Les voy a mostrar un ratito Voy a traerlo Antes de que cortemos el videito Voy a traerlo para que lo vean Bueno, aquí está Wilson Ay, pesa mucho Está grande, de verdad Es muy lindo Mándales saludos a tus fans Mira, diles que estás grande Ay, no, 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 no te vayas Bueno, ya Se va A quien no le gusta mucho que lo esté cargando A menos que esté más tranquilo Pero bueno Eso ha sido todo por el videito de hoy Cuídense mucho Bye